¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo estoy super feliz, de hecho yo sé que ahorita me están viendo como muy extraña como esa no es Lesslie pero es su voz y es porque en este momento estoy siendo desagrado de la película de Intensamente y es que muchos de ustedes me habían dicho como que querían unos disfraces o algo muy rápido que puedan hacer para ir con su amiga y así como que fueran en parejitas o con sus amigos y de verdad que es super fácil de hacer este maquillaje y este vestuario, lo único que tienes que conseguir es el color verde o azul para pintarte como tu cuerpecito y todo, pero en estas fechas todo el mundo lo vende, así en el super lo encuentras todo ese tipo de pinturas y la verdad está super fácil de hacer, yo estoy como muy emocionada y la verdad que está muy chistoso este disfraz, a mi me da mucha mucha risa y aparte no es como nada incómodo, al contrario como que puedes disfrutar con tu amigo, con tu pareja, con quien vayas disfrazado con este hermoso hermoso disfraz y es super fácil de hacer y por eso es que voy a hacer dos de los personajes que más me pidieron ustedes, Polinesios y vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer para nuestro maquillaje de tristeza es ponernos un poquito de crema para hidratar nuestra carita porque a veces se nos puede secar por el tipo de maquillaje que vayamos a utilizar. Después vamos a pintarnos toda nuestra carita de color azul, este tipo de maquillajes lo puedes encontrar en lugares donde vendan disfraces y en esta temporada hay muchos lugares donde puedas encontrar este tipo de pinturas y para que puedas pintar muchísimo mejor tu carita te recomiendo que te la apliques con alguna brochita así será muchísimo más fácil esparcirla. Y un tip que te quiero dar para que no pintes tu ropa es ponerte un poquito de papel o servilleta en la parte de tu ropa y así podrás pintarte toda tu carita hasta tu cuello sin pintar tu ropa. Ya que ya hemos terminado de pintar todo nuestro cuello y nuestro rostro, ahora sí con una pintura un poquito más oscura, o sea un color azul rey más o menos, vamos a pintarnos nuestra cejita para que se vea que tenemos un poquito de cejas. La verdad a mi me encanta. Y para terminar vamos a embellecer nuestros labios de color azul, después con un rimel color azul vamos a pintarnos nuestras pestañitas para que se vean super chulas y para evitar como que se vean esa parte rosita de nuestro rostro, te recomiendo que con la pintura azul vamos a ponerla como si fuera un delineado de ojos de esta manera y así evitaremos de tener partes rosaditas. Y ahora sí es momento de hacer magia con nuestra peluca, te recomiendo que te pongas una mallita para evitar que se salga nuestro cabellito y este tipo de pelucas son super fáciles de conseguir en lugares donde te venden disfraces, nada más pides una peluca pequeña del color que vaya a ser tu vestuario o tu disfraz y listo. Y para que nuestro look se vea muchísimo más real, te recomiendo que te pintes la parte de tus manitas y la parte de tus pisitos, la parte donde vaya a estar descubierta. Y para el outfit completo de tristeza te recomiendo que utilices una playera de manga larga con cuello largo o una sudadera o suéter que encuentres de cuello alto, va a estar perfecto para este outfit. Con un pantalón azul de mezclilla, el que tú encuentres en tu casa está perfecto. Y por supuesto nuestros zapatitos color azul. Y ahora sí es momento de ponernos muy tristes. Ahora para nuestro segundo maquillaje lo primero que vamos a hacer es ponernos un poquito de crema hidratante para rostro para evitar que se nos seque nuestra piel. Y ahora sí vamos a empezar a pintarnos todo nuestro rostro con pintura color verde. Y en esta temporada en cualquier lugar la podemos encontrar. Vamos a pintarnos todo, toda nuestra carita excepto la parte de nuestros párpados y la parte de nuestros labios. Ahora con una pintura más oscura que la verde, vamos a pintarnos la parte de nuestra ceja para que se vea que no tenemos nada de ceja. Ahora sí es momento de embellecer nuestros párpados con una sombra color fuchsia o color rosa muy fuerte. El que tú encuentres en tu casa o puedes estar como combinando colores hasta llegar a un color muy parecido a este. Ahora nos vamos a pintar nuestros labios igual de color fuchsia. Y como a Desagrado le encantan los brillos, vamos a poner en la parte de nuestro párpado un poquito de brillo o de gloss o de glitter para que se vea nuestra sombra como muy brillosita. Y como Desagrado tiene unas pestañas verdes super bonitas, yo no encontré unas verdes, pero las pinté con glitter o diamantina verde. Pero si tú encuentras las pestañas verdes, está perfecto. Y ahora sí vamos a terminar de pintarnos toda nuestra piel, nuestro cuello, nuestros brazos, nuestras piernitas porque Desagrado utilizo un vestidito color verde con tonalidades rosas. Ya que tenemos todo nuestro cuerpecito pintado, ahora sí es momento de ponernos nuestra peluca verde, pero para que no se te salga como nada de cabellito te recomiendo que te pongas una mallita para evitar que se nos vean nuestros cabellitos. Y listo, así es como nos quedan estos dos maquillajes o estos dos disfraces y puedes vestirte de una manera y tu amiga de otra manera. Y si haces alguno de estos disfraces o vas acompañada de una amiga, me encantaría que me mandaras tu fotografía a cualquiera de mis redes sociales. Polinesios ya vieron que fue super fácil de hacer, de hecho, Aria y Claire se me quedan bien así como de quién es esa y de repente me empiezan a ladrar y es como tranquilas, tranquilas. Esta es una de mis fechas favoritas, no sé ustedes, pero a mi me encanta porque me la paso increíble con mis amigos, puedo salir a fiestas super padres, ya viene de las mejores fiestas del año que es Halloween y todo eso, yo sé que en muchos lugares no les gusta como celebrar Halloween y aquí en México aparte se celebra una fecha muy importante que es el día de muertos, entonces es algo como muy tradicional, pero estos son unos disfraces que pueden hacer super fácil. La verdad yo voy a estar subiendo como muchas fotos de todos los eventos que voy a ir, ya estoy super emocionada y créanme que este es uno de los historias que voy a utilizar para disfrazarme y todo super cool. No, no es cierto, no, la verdad sí me voy a disfrazar de esto, de desagrado o de tristeza, solamente que me costaba mucho trabajo ser tristeza porque casi todo el tiempo me la pasaba riendo y diciendo pura loquera en vez de estar triste, pero eso no importa, solamente mientras tú te sientas cómoda y disfrutes esa noche es más que suficiente. Si quieren que haga como otro disfraz así como super padre, super cool, denle like y comentenmelo aquí abajo en los comentarios para que yo pueda leer y saber cuál es como su sugerencia o qué disfraz quieren que les enseñe para el siguiente video. Ya saben que mis redes sociales siempre se las dejo en la cajita de descripción, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram y Snapchat, todas mis redes sociales se las dejo aquí abajito para que vayan a seguirme y podamos estar platicando un poquito más. Y espero que les haya gustado mucho este video porque yo lo hice con mucho cariño para ustedes polinesios y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! Lo siguiente es tomar el libro y poner las decoraciones para ver como quedarían, cuando tengas el diseño que más te guste, vas a empezar a pegarte. Para el tercer diseño vamos a hacer unos hermosos fantasmitas y solo vamos a ocupar dos colores, color blanco y color negro y un pasador o una brochita.